Voces siempre de pie, voces que nos hacen ser, vos y yo. Técnicos del Programa Nacional de Electrificación Sostenible y Energías Renovables PNC, que coordina ENATREL, realizaron el montaje de 3.36 kilómetros de redes de distribución para instalar la luz eléctrica en 50 hogares de sectores rurales de municipios del departamento de Carazo. Los postes que estaban anteriormente ya estaban en mal estado y se necesitaba cambiarlos. La empresa hizo una gran obra porque pusieron postes de concreto, de muy buena calidad, y eso los ayuda, que el tendido eléctrico quede mejor. Nos sentimos muy agradecidos con Dios y con el gobierno. Doy gracias a Dios y al gobierno porque ha puesto el proyecto de electrificación aquí en esta comunidad. Y ahora se vive alegre, es música, se vende pollo, helado, gaseosa, de todo un poco venden. Gracias al esfuerzo del gobierno sandinista, se ha mejorado la vida de 265 habitantes de las comunidades, los campos en San Marcos y Cañas Blanca, sector El Coyol, número 3 de Ginotepe. La verdad, el pueblo samarqueño, muy agradecido, muy satisfecho, porque en esta segunda etapa de la revolución, a partir del 2007, que encontró el comandante de un país a oscura, hoy a través de Natrel, de manera eficiente, ha ido llevando este derecho restituido para ir mejorando la calidad de vida a los y las nicaragüenses. Nuestro buen gobierno que tenemos, que está impulsando este beneficio para todas las familias nicaragüenses, para todas las familias ginotepinas, porque esto es progreso. Como yo les decía a ellos, que a ellos no se les debe de olvidar este beneficio, que lo deben de tener en la mente y en su corazón, y sus hijos van a poder estudiar ya con electrificación. La meta es seguir electrificando, alcanzar un 90% del índice de electrificación al 2017. Es un trabajo duro que requiere de mucho esfuerzo y trabajo. Al igual, también estamos trabajando para cambiar la matriz energética del país y llevar la producción de energía eléctrica a un 80% en los próximos años también. Esta labor, que significa bienestar social y progreso económico, tiene un costo que supera los 2.721.000 córdobas provenientes de la comunidad internacional para incrementar la cobertura eléctrica de Nicaragua.